Todos tenemos una corriente constante de pensamientos que nos pasan por la cabeza a lo largo del día. Es lo que se conoce como diálogo interno. Necesito recoger la ropa en la lavandería. ¡Ay, tengo mucha tarea hoy! ¡Qué bueno que hice ejercicio esta mañana! ¿Me invitará Daniel a su cumpleaños? El diálogo interno puede ser negativo, es decir, pensamientos irracionales que tenemos sobre nosotros mismos, como cuando nos criticamos y creemos que las cosas no tienen solución. No puedo creer que haya olvidado la leche otra vez. Siempre se me olvidan las cosas. No sirvo para los deportes. O puede ser positivo, pensamientos optimistas, como cuando nos decimos a nosotros mismos que podemos superar en algo. No hay problema. Puedo comprar la leche por la noche. Lo seguiré intentando. El diálogo interno afecta la forma en que nos sentimos. Las personas que tienen un diálogo interno negativo suelen estar más estresadas, tienen una autoestima más baja y tienden a no estar contentas. Pues bien, ¿puedo hacer algo al respecto? ¡Sí! Usted puede. Podemos enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos a tener un diálogo interno más positivo, porque mejora la autoestima, nos mantiene centrados y nos da mucha energía. Una buena manera es repetir los pensamientos positivos en voz alta. Pensé que no podía hacer esto sola. ¡Pero lo hice! Si su hijo tiene un diálogo interno negativo, enséñale a cambiarlo por pensamientos positivos. ¡Nunca me voy a aprender estas palabras! Es normal que sientas que no puedes hacerlo. Sigue practicando y lo conseguirás. Ok. Lo intentaré de nuevo. Usted puede y debe hablarse a sí mismo tanto como pueda de forma positiva. Si lo hace, observará los beneficios cada vez que lo haga. Siga intentándolo con su hija. ¡Puedo hacerlo!